Bueno, finalmente estamos en el proceso de clonar y cambiar los equipos, los discos rígidos, los discos duros, por SSDs de 240 GB en este caso. Estamos actualizando y buscando la optimización de los equipos existentes de DAT Laptops y Systems. Estamos aguardando para efectuar la clonación. Debemos tener en cuenta que nuestro disco duro no exceda la capacidad de este disco. De otra manera vamos a tener que hacer un pequeño backup del restante que fue nuestro caso hoy. Por fortuna fue fácil resolverlo y bueno, estamos esperando para poder ofrecer nuevos resultados en el equipo, tanto de rendimiento desde el inicio, desde iniciarla, como en la optimización del equipo al 100% en lo futuro. Esperemos que, bueno, que para en muchos casos, para en particulares, logren el objetivo, que es siempre desde Kingston ofrecer el mejor de los servicios a nivel usuario final. Una nueva opción, una opción que nos interesa, por supuesto, transmitir a todo el público, que sepan que no solo el equipo, que un equipo de algunos años atrás no está muerto, tiene muchas posibilidades de seguir adelante. Y este es un caso totalmente real y ojalá pueda ser útil no solo para este equipo, sino para muchos más. Gracias.